¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos miércoles 20 de octubre. Quiero darle la bienvenida a esta mañana en el estudio de Inquito para empezar de inmediato a Diego Ordoñez, asambleísta de Creo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Asambleísta, para hoy miércoles se prevé una intensa jornada política, ¿no? A las 9 de la mañana han sido convocados la esposa del presidente y uno de sus hijos a la Comisión de Garantías Constitucionales, aunque ya han adelantado que no irán, a las 3 de la tarde está citado, convocado el presidente Lazo. Todo esto en medio del tema de Pandora Papers, mientras que a las 10 de la mañana se ha anunciado una concentración en respaldo al gobierno en la Plaza Grande, en Inquito. ¿Cómo analiza usted ese escenario ante estos eventos, asambleísta Ordoñez? La Comisión de Pandora Papers ha arrancado con muchos traspíes. Ustedes, ustedes que han seguido de cerca el funcionamiento de esa comisión, se darán cuenta de que no da pincón bola, no saben por dónde arrancar. Como no tienen por ahí nada que investigar, ¿no? Entonces han convertido las reuniones de la comisión en un desfile de personas que van a opinar sobre generalidades, sobre paraesos fiscales, sobre evasión fiscal, pero nada que tenga que ver con una investigación específica, porque no existen, no tienen información. Han incorporado testimonios de personas o de periodistas, que se dicen periodistas de una publicación argentina, Página 12, que en el año 2017 publicó información errada sobre el mismo tema, y esta persona, esta señora, les ha dicho que no tiene información. En ese escenario, pues, la esposa, la primera dama y el hijo del presidente Lazo, pues, han indicado que no van a asistir. Y el presidente también tiene previsto, pues, enviar una carta explicando todas las preguntas, o respondiendo las preguntas que han sido enviadas por los miembros de esta comisión, que como señalo, pues, ha sido errática, ¿no? No hay una conducción en esa comisión. Y todo apunta, pues, a confirmar aquello que inicialmente se planteó, pues, que lo que quería ahí lograrse es más escandalizar, ¿no? Es más, un objetivo político, un objetivo que tenía que ver con este conflicto que se genere, que no se ha resuelto respecto a la posibilidad de una muerte cruzada. En relación a la manifestación que habrá en Quito, bueno, esa fue una expresión espontánea, y esto tengo que señalarlo con total claridad, ¿no? Porque estas no son manifestaciones que se hayan organizado desde el gobierno, es una manifestación que se ha originado en un grupo de profesionales, de independientes, que se articularon en torno a la campaña electoral, y que fueron, pues, convocando a otros sectores que estuvieron, que participaron, independientes que participaron en la campaña electoral, que han decidido, pues, hacer un acto de masas apoyando al presidente de la República. Bueno, ¿y cómo abona todo esto asambleísta en una semana que se considera importante, hasta decisiva en los avances de diálogo para ir logrando acuerdos una vez que ya sean remitidos esos tres proyectos de ley que enviará el Ejecutivo en materia tributaria laboral y de inversiones posteriormente, cuando se considera que en ese sentido hay un lento avance en los diálogos? Liz, tal vez un tema más importante, aparte de este que usted acaba de mencionar, es el que tiene que ver con la agenda con la que se inició esta semana, ¿no? Que es un tema extremadamente complejo, que afecta significativamente a la calidad de vida de los ecuatorianos, que es la inseguridad. Son los altos niveles de inseguridad que se han producido, por el resultado de muchas causas estructurales, de muchas reformas legales, que permitieron, ¿no?, a través de esas relaciones políticas del pasado con la narco guerrilla, que el Ecuador sea ya no un país de tránsito de la droga, sino un país de almacenamiento y un país de alto consumo. Y eso ha generado un elevado nivel de violencia en la calle, porque mientras más consumo, más necesidad de financiar, y quienes han caído en la adicción recurren a la violencia para obtener los recursos para satisfacer el vicio. Y el presidente ha anunciado, al inicio de la semana, una serie de medidas, digamos, coyunturales, que tienen que ver con el ataque inmediato contra esta ola de violencia, y medidas estructurales, reformas, ¿no?, que tienen que ver con modificación de cuerpos legales que le den seguridad, ¿no?, le den certeza a las Fuerzas Armadas y a la policía para cumplir con tranquilidad su tarea. El presidente ha dicho, la ley no tiene que amedrentar al que pone orden, sino al que daña el orden, a los delincuentes. Tiene que garantizar la actividad de los agentes del orden y no, pues, ser una amenaza contra ellos. Y en ese escenario, que me parece a mí, que toma mayor importancia en relación con otros temas, es en donde me parece a mí que tiene que convocarse a toda la preocupación de todos los sectores de la política y de los sectores sociales, que reconozcan en el tema de la seguridad un eje en el cual debíamos articularnos los ecuatorianos para defenderla, para recuperar, digamos, ciertos niveles de tranquilidad, y que, sobre todo, la ciudad de Guayaquil, que ha sido la más afectada, pueda tener o respirar un aire de tranquilidad y no una situación de zozobra. Y qué bueno que usted lo menciona, asambleísta, que el tema de la seguridad debe cobrar mayor importancia porque, precisamente, el lunes, cuando el presidente hacía ese anuncio, decía, aquí todos tenemos que luchar contra un solo enemigo que es el narcotráfico, decía él, y eso lo incluye a ustedes como asambleístas desde el lado de legislativo, donde tienen la misión, precisamente, de legislar. Muchos sectores lo que dicen es se necesitan reformas a las leyes, se necesitan cambios en esas leyes que algunos consideran, pues, más bien dan paso a una serie de hechos que estamos viendo ahora, que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de ustedes como asambleístas ante eso? ¿De qué forma aportar en esta necesidad que tiene el país de retomar la seguridad ante una ola de violencia inusitada que estamos viviendo? Entre las soluciones estructurales, el presidente ha planteado un proyecto de reforma de leyes. Pero ese proyecto de ley que decía el presidente es el hijo, que va a enviar un proyecto de ley, que va a ser el proyecto de ley de defensa del deber de la fuerza pública. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas como reformas al COIP que desde hace algún tiempo se vienen poniendo sobre la mesa? Entiendo que usted dice hay que conciliar posturas ante lo que el presidente vaya a enviar. Él habló de ese proyecto específicamente, pero de ahí una iniciativa como legisladores en ver qué se puede reformar de lo que tenemos actualmente. ¿Cuál debería ser el camino ahí, la iniciativa? Bueno, yo creo que hay que esperar el proyecto del presidente de la República. Él ha planteado reformas en relación con esto, el concepto que le planteé hace un momento, la tranquilidad y la protección a quienes ayudan a que se recupere el orden en las calles. Y eso tiene que ver con modificaciones al Código Orgánico Integral Penal, al Código de Seguridad Pública, de manera que podamos tener, por ejemplo, modificaciones en cuanto a quienes pueden ejercer acciones de control y represión cuando se producen los eventos que se han producido en las cárceles del país. El personal, hay una legislación que establece que el personal que le corresponde el control al interior de las cárceles es lo que se llama el personal de control penitenciario. Y el personal de control penitenciario no tiene recursos para imponer el orden en determinadas circunstancias como las que se han producido enfrentando a bandas bien apetrechadas con armamento y municiones. Y luego el hecho de que en momentos de crisis la Policía y Fuerzas Armadas puedan participar también como elementos activos para poner control en estos eventos. Luego el hecho de que, dije usted, ha sucedido, ¿no?, que policías en ejercicio de su labor cumplen con su labor y pues son ellos los que terminan enjuiciados o amedrentados con procesos judiciales. Todo esto está regulado en los códigos y leyes que le acabo de mencionar y esos son los que tenemos que modificar, esas son las reformas estructurales. Otra reforma estructural tiene que ver con reconocer el hecho de que el consumo de droga es un problema de salud pública y que si bien hay que tomar medidas de represión para controlar la violencia delincuencial, hay que trabajar también en políticas que ayuden a la recuperación de aquellos que han caído en la adicción. Pero entra ahí también el análisis de suspender o no esa tabla de deporte, de consumo de drogas. ¿Debería entrar en debate también ese tema? Ese tema tiene que entrar en debate, el presidente lo planteó. Adicionalmente a ello planteó el que el Frente Social se movilice junto con la Secretaría de Derechos Humanos para que tengamos una respuesta como un problema de salud pública para los que han caído en adicción. No es solamente la respuesta, y en esto hay una discrepancia respecto a otras posturas, en el sentido de que la respuesta tiene que ser puramente represiva. Tiene que haber una respuesta del Estado reconociendo ese problema de salud pública y una respuesta que tiene que articular a los organismos del Estado que tienen relación con el tema de rehabilitación, de educación, de brindar también educación a aquellos que tienen la acción represiva para que en el ejercicio de funciones se respeten también los derechos humanos. Bueno, esta articulación también es una respuesta estructural. La reforma de ley, la movilización del Estado en términos de garantizar estas políticas en torno a un problema de salud pública. Y señalaba hace un momento, Liz, este debería ser un eje, y lo ha planteado el presidente, que articula a los sectores de la política y a los sectores sociales para atacar conjuntamente a este enemigo, que es un enemigo no solamente que está en el Ecuador, es un enemigo transnacional. En esa línea, también el presidente de la República tomó una decisión de, en el Frente Militar, la de que corresponde, cambiar al ministro de Defensa, y el primer mensaje del ministro de Defensa fue un mensaje en el cual convocó a las Fuerzas Armadas a incorporarse activamente en el enfrentamiento de este enemigo transnacional. Y ya se verá qué resultado se da en estos 60 días de estado de excepción, ¿no? Y se verá la postura de ustedes como asambleísta cuando lleguen estos proyectos, donde también, no se lo mencionó, pero hay quienes dicen también se debería comenzar a analizar quizás endurecimiento de penas, temas que siempre han sido polémicos y que se ponen sobre la mesa cada vez que hay momentos de pico como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero lo cierto asambleísta es que hasta que eso pase, hasta que el presidente remita ese proyecto, lo que se ve llegar a primero es lo que tiene que ver con esta ley de creación de oportunidades dividido en tres proyectos. Y ante eso, ¿cómo avanzan esos diálogos? Ya se reunió la bancada oficialista con el presidente, se tenía previsto que hoy se reúna, hay una reunión con la bancada de Pachacuti, pero ¿y qué pasa con otras bancadas como ID, Partido Social Cristiano, UNES? ¿Cómo ve usted el avance de esos diálogos que puedan encaminar a sumar respaldos a estos proyectos? A mí me ha parecido, digamos, muy constructivo en términos de estos acuerdos el que en la Asamblea, empezando por la presidenta de la Asamblea y varios bloques legislativos, digamos que tomaron una postura más compatible con las circunstancias, menos agresiva, menos predispuesta al bloqueo y digamos que de la noche a la mañana modificaron ese comportamiento y se han ofrecido al diálogo y eso me parece extremadamente positivo. El presidente recibió este mensaje y pues decidió que tal vez habría que generar otra oportunidad y esa es la oportunidad que el presidente le estaba otorgando a la Asamblea para demostrarle al país que no existe un afán de bloqueo y peor aún, intenciones golpistas o de desestabilización. Rápidamente aquellos que insinuaron tales posibilidades, pues se han retractado, veamos hasta dónde se mantiene y dura y esperemos que sea realmente un acto de construcción convencido y no una respuesta coyuntural a esta propuesta que hizo el presidente de una muerte cruzada en relación, enfrentando un bloqueo, un bloqueo político que imposibilita y podría imposibilitar el futuro el que se puedan llevar a cabo esas transformaciones que le ha planteado. En torno a la ley el presidente se ha reunido ya con, y la ministra de gobierno se ha reunido con bloques, con bloques que la democrática, va a tener una conversación con el bloque Pachacuti, ha conversado ya con la presidenta de la Asamblea y como el presidente ha manifestado, en esta semana enviará el primer proyecto de reforma con el carácter urgente en materia económica. Como usted lo mencionaba, Asambleísta Ordóñez, el gobierno ha dicho que va a agotar todos los caminos de diálogo posibles, pero sin embargo, hasta el término de la semana pasada el presidente no descartaba y sigue estando ahí latente el poder en algún momento recurrir a ese mecanismo que es la muerte cruzada. Luego de que el Consejo de Administración Legislativa devolvió el proyecto hubo un comunicado firmado por cuatro bloques legislativos, el Correísmo, Pachacuti, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática y todos ellos dijeron, palabras más, palabras menos, voy a simplificar, no me vuelvo a mandar lo que me mandó porque no le voy a aprobar. Es decir, no era el problema la supuesta falta de unidad de materia que provocó la devolución del proyecto en la calificación del CAL, sino el contenido mismo de la reforma. El presidente va a mandar el proyecto en donde se han hecho algunos cambios, pero en el concepto fundamental es igual al proyecto que fue devuelto en materia tributaria, en materia laboral, en materia de inversiones. En materia laboral obviamente se va a eliminar ese error que se deslizó en el sentido de que el trabajador debía indemnizar al empleador, eso no tiene ningún sentido, eso jamás fue, digamos, como propuesta más allá de lo que le acabo de decir, que fue un error. Bueno, eso se va a eliminar, pero en lo conceptual los proyectos conservan su identidad, conservan su carácter. Veamos qué sucede en la Asamblea, pues a partir de la definición respecto a que no me mande porque no le vamos a aprobar, veamos si ahora en realidad existe esa predisposición a por lo menos revisar, discutir y debatir en términos racionales, diría, racionales en el sentido de las razones estos proyectos. Siempre está obviamente la posibilidad y por eso me refiero a la oportunidad que el presidente Lazo ha dado a la Asamblea de que tengamos este espacio de diálogo constructivo y lleguemos a un resultado que no desfigure el proyecto que no desfigure el proyecto y pues que concilie también las preocupaciones que puedan tener sectores legislativos. Pero siempre está la posibilidad de que suceda lo otro. Siempre está la posibilidad de que suceda lo otro. Bueno, el presidente ha planteado caminos, porque él tiene que dar una respuesta al país y superar el hecho de que pueda darse o pueda repetirse las condiciones de bloqueo que vivimos hasta hace pocos días en relación con la Asamblea Nacional. Quiero con esto agradecerle a Asamblea y Sordóñez que nos haya acompañado esta mañana aquí con su análisis en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, buen día. A usted, que tenga un buen día.